y esa calvita así y así y así y yo no estaba saludando yo tengo que saludar también ayer cumplió aurea camacho no se puede decir 66 años nada más estamos ya una nena empezando felicidades aurea gracias gracias por seguirnos siempre y él le dio a moise uno de los ministerios más grandes de la tierra lo llamó a los 80 años cuando le dieron su hijo y después y después lo más lo pusieron dios le dijo que lo dieron sacrificio también era también era mayores que va a ser para lo que le va a meter a esa madera yo pensaba que le ibas a ver con alguien que tengo que saludar también mire estas son las órdenes que están para llevar hay una que es para eeuu del italiano boricua que se llama ramón padovani gracias rabón desde el jersey el tipo de aguada si mal no recuerdo natural de aguada el papá también pero el apellido parece que se lo encontraron en un diccionario italiano es broma es broma también saludos mi hermano espero que te encuentres súper bien y quedas debidamente saludado sonia 9000 que hiciste hoy y a sacar a bailar y tu grange también darle las gracias a dios siempre que te hiciste hoy además de también darle gracias a dios fricasse de pollo con cerveza y vino y la costillita que están que pillan sin salsa para brancito que es lo que hay mira y tenemos a víctor víctor está aquí trayéndome la leche tres bonitas saludables importante importante te pago ahora no se va porque todavía quiere cobrar aquí tenemos el personaje principal de la lechonera ahora soy el principal ahora soy el mejor no habiendo otros tú sabes tú lo sabes no hay que grabar primero que espere cuántas veces nosotros esperamos que nos hace falta de este individuo yo lo llamo a las 7 de la noche viste me quiere decirle que mañana al otro día está allá de la mañana es así importante es el servicio vigente tenemos aquí distinto malanga llame tenemos también los guinos de fulgencio como siempre los pasteles la batata los amarillos de delia que el delia estaba por ahí también y se la presentamos uno de los clientes desde massachusetts que vinieron varios clientes de massachusetts en el día de ayer ayer aquí a la lechonera los amigos cumpliendo su boca el list aquí tenemos la bolsilla que en chuli que envicia que me están pidiendo morcilla sin sangre si ustedes creen eso se hace mucho en el norte de puerto rico para allá paraguadilla aquí no se acostumbra usted creen que debo incluirle el menú contesten escriban aquí abajo aquí tenemos también la longaniza arrocito con longaniza tenemos el pollito en fricassé que está que estilla y aquel yo no sé cómo que aquí él venía por aquí pendiente para traer la costilla que está por aquí como que no llegó que habrá pasado aquí tenemos también el arrocito con gandules tenemos la bichuelita que está que estilla mi gente mira también ese arrocito blanco con el tocinito el pavito asado que es famoso aquí en la lechonera y obviamente el personaje el segundo personaje principal porque el primero me está allí chaito miren esto miren qué espectáculo gente ustedes que están allá en la diáfora comprando ese pasaje por aquí para arrancar para puerto rico ese o que el list esa comida tan tan sabrosa que nosotros tenemos a gastronomía buricua que que de verdad que mira se te sale hasta por los poros pero qué cosa más rica miren esto esto es otra cosa mi gente de verdad que gracias por su oficio a toda esta gente que ha venido desde la diáfora para acá hacer de lechonera a sus amigos sus poco el listo la victoria de los mejores estamos que estilla después de pie de broma lo hay excelente